Es totalmente normal a los productores. Lo que básicamente podemos constatar es que la pregonada escasez o faltante de este producto en mercado local no es evidente. Como ustedes han podido apreciar el producto existe, este silo donde nos encontramos tiene la capacidad de tener 20 mil toneladas, tenemos 2 mil quintales en mis espaldas, hay instituciones como esta o empresas como esta que son completamente legales que están intermediando esta producción y obviamente pueden ustedes ver que existe el producto. En este silo básicamente lo que se hace es acopiar producto para distribuirlo a nivel nacional, esto se va a mandar a Cochabamba y lo que queremos es mostrar, darles certeza a la población de que el producto existe, que es una falsedad, que existe el desaparecimiento de este producto. El producto existe, lo que además está existiendo es justamente especulación y agio de algunos actores del complejo productivo. ¿Este producto está garantizado prácticamente? Está garantizado plenamente, esto se ve en el sector pecuario de Cochabamba, para que ellos puedan justamente continuar con su ciclo productivo. Nuevamente regresamos con la actividad Hasta Chukisaca.